No sé a quién tendría que buscar Sí, ¿no? ¿Por qué está buscando? Porque... Pa' joder Buscando jugadores, pone Somos cuatro Ya, ya Y los tiene que encontrar Ahí está Reservando servidor Ay, qué exclusivo Estoy viendo... Hay un tío que sigo, que hace stream Que hace el email y de repente Hoy está haciendo un directo de una boda Uh, uh ¿Se casan? No tiene nada que ver No, no sé quién está ahí No tiene nada que ver No sé qué está pasando Se ha colado en una boda En una boda que no es ajena a él No sé qué está pasando Pero se ve demasiado bien Tiene pintarse un vídeo grabado Sí, nos quedamos justo aquí Hemos continuado justo, justo Donde lo deje Por favor, que me deje Yo rezo por que me deje quedarme por aquí ¿Korei o Ner? Ah, vale, ahí Vale, bueno, yo mamá como siempre Como que te deje quedarte por aquí Que me diga luego Como has jugado al acto 2 Puedes buscar partidas rápidas en el acto 2 Porque es que... Ah Si busco una partida Pone en la misión 1 del acto 1 Es que... Es que Korei tiene que analizar el juego Es que necesito jugar unas cuantas Porque alguien... ¿Pero tú sabes la versión de Back 4 Blood que tiene? La de los 100 pavos me han dado Es que me dan la key Me dan la key, lo canjeo y pone la versión ultimate Y voy a mirar cuánto vale Es que tendría que haberla pedido Yo también Me cago en Dios Que tiene el pase de temporada con las expansiones Fui demasiado bueno Pero es que tú no la de... Que lo tienes en la Game Pass ¿Sabes lo que me ha dorido pillarme? Tú también lo tienes en Game Pass Ya el día siguiente que me den la key Son 10 pavos que me podía haber ahorrado Madre mía ¿Aquí ya no sueltan? ¿Aquí sueltan armas ahora o qué? Venga, parante No, no Ah, tenemos las básicas Sí, no Cuando todos aceptemos Cuando Josema elija las cartas Nos sueltan armas mejores, creo Un poquito mejores Creo que suelen fácil En la siguiente dificultad Que no están difíciles Pero está en fácil Mira, sí, sueltan cosas Más vale prevenir que curar Estamos al ladito del atolladero Donde se estrelló ese avión militar Me gusta la cara La dificultad del medio no es tan complicada Una vez que te metes Me gusta la cara bien a esta Si queréis esto Os lo podéis quedar No sé soltarlo Venga, de nada Vale, vamos Qué pedazo de AK me han dado, chavano Ay, que no es una AK Es una RPK Me lo quedo Mierda Me quedan unas ganzúas Vale Bien hecho Ah, mira, pues perfecto Bueno ¿Vamos para adelante o qué? Sí Es fácil, el juego, gratis No está normal, eh Hostia, hostia Vale Es unos cuantos, eh Pero es que este juego Es como la folla Si juegas con gente Y si no es un puto horror Pero o sea, cambia Hay muchos juegos Que jugando con gente Es más divertido Pero jugar con guiris Es tan horroroso Pero porque no colaboran No colaboran Y además la gente Tiene la manía De salirse muy rápido Tipo Y estás en mitad de Lo haces a un guiri Y se sale Cuidado con los pájaros O se mueren Porque se ha pillado algún bicho Y se salen de la partida Y ya, pues se ha jodido la partida Tienes que volver a empezar No, los guiris son lo peor Yo he estado jugando Varias Solo Y lo peor Es horroroso Es que no se puede Que viene, que viene Que viene, que viene Es que no se puede avanzar Pégale lo rojo No sé que viene Ese viene Joder Ha venido un buen viaje Este personaje El Hoffman Es quizás el mejor del juego Porque la pasiva Cuando mates un zombie Spawné en munición Yo la La que La única pasiva Que de momento he visto Tal Era la de la doctora Que podía curar de vez en cuando Gratis a alguien Eso está bien Una por persona Y por ronda Que tiene Y que tiene mamá Mamá Una vida extra Creo Tuma Soy poderosa Poderosa La poderosa A los latinoamericanos Les encanta A los latinoamericanos Les encanta Pero este juego Demuestra que en un apocalipsis Zombies de verdad La mitad de la gente Se mataría sin querer Entre ellas Imagínate que cada mala Perdida fuera Desinstalarle el juego A alguien Es que literalmente Es que aquí una bala Esa aquí arriba Creo yo Una bala perdida Esa ahí En el mundo real No, no Vale, vale, vale En un apocalipsis zombie Lo que tú quieras Imagínate en la guerra Todos los uniformes Son iguales Tú piensa Todos los accidentes Que tienen en Estados Unidos Con Con armas Pero el truco El truco es prohibir Las mochilas Oh no Josema Que tenemos Escapa sin amenazas Ya, tarde Necesito cobertura ¿Dónde os habéis metido Pulletas? El problema es que cuando llegan La hordes Es imposible Ya no aceptar pajaritos Ahí ya se descontrola esto Esto se va a descontrolar ¿Qué dices? Si ahora Walnir Acepto los pájaros Habríamos asustado Todos Voy ángel Madre mía Como me han dejado Me han tumbado Me han hecho tabaco Como decía Corey Hace un montón de tiempo Muchas veces Estaría bien Que vinieses con los heridos Hay un tío de los que disparan Wow Han venido un millón de bichos Hay un escupidor Detrás mía Cosema Entreténlo ¿Qué? ¿Entreténlo sabes o qué? Hay que pegarle el brazo Cosema El brazo Usa de munición si quieres Hostia Digo que es ese ruido Y había un señor de estos En mi cara Un pajero Cuidado con los pájaros Por favor Cuidado con los pájaros ¿Cómo? No he hecho nada Yo creo que gritando Cuidado Nos ha asustado Gritando No No es broma Este juego pilla el audio Sin decírtelo Eso sí Sí que lo pillaba ¿No? Yo juego Yo creo que era este Yo juego hace poco Un juego que ponía El chat de voz Va a registrar todo su audio No es famofobia No aparte Algo rollo Esta semana o la anterior Si no es el New World Hostia Bueno Aquí me está en la mesa para el arrastre ¿Alguien tiene para jurar? No Yo tengo No puede Pero porque hay tantos pájaros Es que hay un montón Que no es donde hay Solo hay pájaros Pero ¿Por dónde se va? Hasta aquí Ah vale Vale Subida arriba Subida arriba Subida arriba Vale Aquí hay un montón de partes No caigáis No caigáis No gastes munición No gastes munición Tengo un huevo Ay por lo que tiene Munición sobra Pero que no No sea por bajo No habrá que entrar aquí No Es por arriba Abajo no hay nada Estaba mirando abajo No hay más nada Wow Menuda puntería Abajo hay una carta básica Si queréis Sí Pues hay que cogerla Es importantísimo O sea Fuego La única forma de no morir Es full cartas Subiéndote la vida Subiéndote el daño Es mejor que la mía ¿Ya habéis probado La dificultad máxima? No Yo la del medio La máxima no me ha traído Jugamos a la del medio Y no salió O sea que Yo en la del medio Más o menos Si vas con cuidado Tapañas Jugué la máxima Por probar Pero que dices Eso es una mala perdida En la misión 1 No salíamos del refugio No salíais del refugio Porque conforme disparaste Vienen tres de los que explotan Dos de los brazos Es el problema que tiene Que la dificultad máxima Aboga por spawnear Muchos gordos Como el Dark Souls 2 Eso es algo que es Es que es incestionable No entiendo por qué lo cambiaron Si antes estaba bien La dificultad máxima Y dijeron Jaja Vamos a hacerlo más complicado Entiendo que el fuego amigo Pues más daño Pero es que Es coger el spawne De bichos gordos Y ponerlo un por cinco ¡Uy! Y claro Si de repente te salen Tres de los que stunean Y te stunean A los cuatro del equipo Pues ya has perdido Un rollo Es demasiado injusta La dificultad máxima Es horrorosa Pero si se puede empezar La partida y decir What? Si lo queréis probar A modo de juego macabro Es horroroso A lo mejor lo pruebo Solo para decir No O sea es Horroroso Tiene que haber algo aquí Para curarse Por Dios bendito El cuchillo Mi cuchillo me cura Ya pero es que Yo cada vez que voy a intentar A cuchillar Alguien le pega un tiro Pero porque No estamos jugando A cuchillo Estamos jugando A disparar Ya ya Pero es que Yo puedo A no ser que me dispareis Yo puedo pillarlo Es un cuchillo Es el problema Que disparas tu cabrón ¿No hay nada aquí? Ah por ahí ¡Uy! Detrás 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 Y delante Delante Hasta luego chicos Vale Un arbento Los pájaros Los pájaros Por favor Cuidado Botiquín Botiquín ¿Dónde? 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 Esperate Que tiene nada con él Joder tío Es que Uno contra uno Te hace tabaco ¿No encontramos sin camisa? Nada tranqui Te destruza el pavo Dime que tienes botiquín Sí En el cuerpo Sí, en el cuerpo Ay cabrón Bien rico ha estado Eh aquí, 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 aquí Chicos, aquí hay curación Ay Ahora ¿A qué estamos esperando? Ojalá tenga cuatro cargas gratis Tiene, tiene Es que es importante Bueno, queda una carga gratis La movida de recuperar la vida máxima que pierdes es horroroso Eso me da mucha raya Porque al final terminas con dos de vida Ahí Ay Vamos Pájaros No, no Que es por aquí Es por aquí, chicos A la Aquí a la derecha Bueno, no sé ¿No? Es una puerta cerrada No Au Tiene un pan explotado Lo vemos Aquí, cuidado Es muy importante Darle en la bola roja Cuidado con No, no Vale, vale Si tiene que ser allí Vale, vale Dad la vuelta, chicos Que aquí hay pájaros Sí, sí ¿Cómo te agachas? Con el control Cuchillos, eh Cuchillos Si llegamos Si tenéis zombies delante Cuchillos Es que no me quiero arriesgar Es que Entonces Y hacen los pájaros Eso es lo que es 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 Sumido de la muerte Ay Yo quiero monedas Te disparo al coche Uy No, 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 no Chicos, 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 chicos Ha venido mi padre ¿Qué es eso? No sé, pero No sé, pero He estado dentro de su boca Mucho rato Sí que hay witches En el juego ¿Esto es la witch? Eh, se llama vieja No la he visto nunca Si el asusta Se vuelve loca Entiendo yo que sí Se ha reventado Se ha venido bajo tierra Entiendo que eso es la witch Entiendo que eso es la witch Sal de ahí Menos mal Ya puedo meter al bicho Es en la review Te gustaría morir, ¿no? Te gustaría que cojas Tu puta carne Y la conviertas en comida Destruido el nido ¡Oh! ¡Joder! ¡No! Me la liaron Es que Bueno, ¿os acordáis La partida del otro día Donde todas las paredes Eran como de durmientes? Sí, sí Joder, y este porque No me ha tocado Aquí hay una puerta Aquí hay un rato de nido Aquí, esto brilla ¿Qué brilla? ¿Qué brilla? Esto no Esto está roto, capullo No lo entiendo No Sí No entiendo nada Tírale bombas ¡Ahora, ahora! Se había bugueado ¿Qué? Se había bugueado Se había bugueado el nido Eh, corre Nos hacemos fuertes aquí dentro Sí, sí, sí El que entre lo matamos ¡Hola! Ángel, ahora te salvamos Aguanta Eh, hacerse fuertes aquí Pues disparar en la puerta Ya O sea, esto funciona Hasta que de repente Te entre el pavo De los brazos aquí dentro Entonces deja de funcionar Vale, vamos a por ti Ángel Sí, sí Aguanta, mamá Ya es tarde para mamá Te quiero más Bueno, vámonos ¿Ya está? Sí Vale Josema ¡Lanzasela! 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 ¡Lanzasela ahí! Me la ha dado bien, tío Es que también Es que es imposible De los brazos escapar O yo por lo menos No sé Tipo, veo que viene a por mí Voy a correr Y no puedes O sea, al lado este te la llevas No, es un rango muy grande Eh, hemos roto el nido Hemos roto el nido, ¿no? Prefería los chargers Y los tanques De... De jordet Eh ¿Dónde está el refugio? Estaba por aquí La pregunta es Es que no veo nada Es que todo es literalmente niebla Llegar un momento Que se dispersará, ¿no? No Bueno, no sé No, tipo Bueno, estoy por aquí Eh, 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 eh Vamos ¿Cómo has hecho para... ¿Qué has hecho subir? Subiendo, sí Ignorando la gravedad Ah, vale Ignorando la gravedad Ignorando la gravedad Vale, vale No es nada intuitivo ¿Cómo se sube? Ah No es nada intubiendo No, Walnir, no Podría ser útil ¡Ah! ¡Mira para arriba! Aquí está el refugio ¡Eh! Dinero Un montón de dinero Y más dinero Bueno ¿Dónde? Una carta, eh ¡Ay! Pero es del tocho Es que esto no vale para nada Es que no hace suficiente daño Para pegar un solo tiro No Es que, o sea Por lo menos ahí me lo parece Vámonos, vámonos ya por aquí Por favor El refugio ¡Pero! ¡Ay! Es que Sí que No puedo ser más triste No he cambiado el título En este minuto Oye, esto no es tan fácil, eh Me habéis hecho daño con los tiros Sí No poco Es tan fácil Pero si mal ha hecho daño con los tiros Da igual Voy a paraguas Reanimaciones Uno Eso es lo que he hecho hoy Pero es que la boda que estoy viendo del Pau está en inglés Pero que Uy, pues Se habrá colado Claro, claro Pero que no tiene nada que ver Y que el stream se llama Ah, se llama así Un día en una boda Vale, vale Que grande What the fuck Que extremea Fortnite, tío A ver Multicanal Ahora Es Ahora es Fortnite y bodas En ese orden Perdón, estoy que había ido por agua ¡Es Josema! Tiene boda cada semana Y hace vídeo Estoy metido en el cuarto de las escobas Si algún día hago fast agente Yo también juego a esa mierda Dice Daga Daga de games No sé, al final todo el mundo Con esto que está en Game Pass A ver, tío Venga, a ver Hoy hay un jefe, eh Y caminantes con armadura A ver Eh, como mola esta base, tío Yo me quedaría en esta de vivir Es bonita Esta Si hay gente muerta O sea, es grande Después de estar en una furgoneta Aquí se puede vivir Cuando tu equipo mata a una mutación Obtiene un 1% de daño Uh, eso me lo quedo Hasta un 15 Mutación que es un gordo Sí Sí, lo que sea En realidad Menos un zombie normal No hay por aquí Tiene que haber por aquí Para curarse, ¿no? Sí, aquí Pero falta Falta Walnir Vale, ya estoy Ya está Ya podéis curaros ¿Dónde está la de curarse? No, o sea Puedes comprar la curación Ah Ah, pero eso es lo que Lo quería, comprar Los hipotequines Chicos, pues, lo que hay Ah, no, no ¿Has planeado armas? No, ahora no Vale, a ver Me voy a comprar vida El problema es que Un botiquín te pone a tope Y por encima del Vale, me voy a llevar Un botiquín Vale, yo estoy bien A ver esto Es un poco peor Cuidado que vienen Que vienen los chalecos Los chalecos son duros, eh Hay que robar espaldas de armadura Dos cuchillazos y se mueren, eh Les darán a ellos Eh, eh, es aquello Tiene la fiesta, eso es la bruja No, no, no asustéis a la vieja Ah, Levillator ha espantado a la vieja Ah, la idea es no pegarles Ah, entiendo ya Ángel, ese es tu papá ¿Por qué? No sé, como habéis dicho antes Es un poco Hostia Porque es un poco Porque es un poco Porque es un poco grande Esconde la mano que viene la vieja Ale, ale, ale Se va Se va Pero se puede matar a este bicho Creo que el truco es No va a intentarlo No, empiezo a ver que no se puede matar a este bicho Daga, ¿tú qué sabes? ¿Se puede matar a este bicho? Eh, toma, de esto no lo quiero ¿El qué? A mí no me hace falta Vale ¿Necesitáis esto? Pero lo que te sobra, cógelo Si tenéis de escopeta o... Si ¿Tenéis de escopeta? No es el momento ni el lugar para ir a coger Para luego Toma ¿Cómo te he soltado? Toma, te he soltado Te he soltado Toma ¿Se servirá? Vale ¿Y lo de ametralleta tenéis? Josema Piden mucho, ¿eh? Oye, yo que sé Por preguntar Yo doy Y espero recibir Lo has perdido Esto es un apocalipsis for me No estamos aquí para regalar, ¿eh? ¡Uh, brilla! Joder, creo que sí Esta gente está en legendaria, creo Legendaria o algo así, creo ¿El qué? Marcalo Azul no es el legendario, ¿no? No No, hay un francotirador de los... Este está bien Eh, minero ¿Qué? ¿Qué pedías? ¿Qué tipo de munición pedías? ¿De fusil? ¿De qué? Eh, creo que sí Creo que es la de fusil Esa que son tres balas en horizontal Eh... Es que es Vale Aquí lo que hay es de metralleta Cuidado Que viene Que viene el primo ¡Cajón! ¡Perdón! 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 Guau 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 Que pesaba que era ángel Pero pues acabas de quedar Yo te salvo Acabas de quedar un poco mal, eh, amigo Es que el chaval se ha girado en plan de ¿Qué coño hace? Y yo en plan de Perdón De fibri la cosa Por aquí Tengo que mirarme esto Tengo que curarme esto Sí A que te ayude Gracias El azul es mejor que el rojo No, que el rojo digo yo Sí No, el morado Verde, azul Verde, azul Morado y amarillo Y el rojo También hay un rojo ¿Qué dices? Hay rojo A veces hay cosas rojas Ah, nunca he visto Tengo yo el de fibril a la cosa Así que si alguien quiere un chute Que se baje los pantalones Vale, viene Horda, ¿eh? ¿Por dónde por allí? Hay que desamarrar el barco Mientras viene la Horda Vale Desamarra ¿Y ahora qué? Te protegemos, Corei Hay que seguirlo, creo Creo que hay que seguir el barco Tengo un regalito ¡No! ¡No podéis tirar al agua! Josema, por el amor de Dios Primo, he escuchado Hay que seguir al barco Sí, pero no por el agua Literalmente es para que llegue ahí Y podamos cruzar el... Ah, pero ¿te has muerto del todo? Que sí, que sí He tirado al agua, agua Si te caes al borde El personaje se cuelga Si te caes en medio del vacío Te mueres Josema Joder, macho Estar adelante Me vendrá bien Agua ¿Y se dice un buen medio Para caminar en este videojuego? Yo qué sé Yo qué sé Hay que seguir al barco Y yo pues me tiro al agua O sea, lo pongo a un charquito O algo Literalmente si tus amigos Te dicen que sigas al barco ¿Qué haces? Se ha liado una buena Ángel, tienes problemas Es que no se le puede matar Antes de que te llegue encima No, no No se puede Y aunque corras Es que no lo puedes esquivar O sea, la teoría es que lo puedes esquivar Yo no lo puedo Mira, Josema Hay que seguir al barco Pájaros Cuidado Pájaros Y al otro lado, Josema Socorredme No dispareis Usad cuchillos Tranquilo, Jim Hay pájaros más adelante, chicos Pero Esto es una puta broma Pero Josema No está la zorra esa que va a escupir Josema, cuidado Cuidado que hay pájaros Está ahí Viene la vieja Viene la vieja, eh Viene la vieja Pero ¿Quién ha asustado? ¿Quién ha asustado la vieja? Nadie No le peguéis No le peguéis Que es ciega Que es ciega Que es ciega No le peguéis Sigilo, sigilo, sigilo Chicos, sigilo Sigilo Hay pájaros y viejas Josema Que vaya para allá Pero ¿Qué le has tirado? ¿Hasta dónde estoy yo? Welnir Tienes que pasar por el lado, eh Ah, que estaba él Chicos, chicos A la casita Hay que ir a la casita, eh Ya van varias, eh Sí, sí, sí Welnir me va a odiar No Vamos, vamos Pero odiale en el momento O sea Cuchillo solo, chicos Cuchillo solo, cuchillo solo ¿Por qué la música hace...? ¿Por qué la música es como la muerte? Porque este sitio es la muerte Espérate, que hay monedas ¡No! ¡Dale, salve! ¡Corre, corre! ¿Me habéis pillado? ¡Vale, cerrad la puerta! ¡Por fuera, por fuera! ¡Por fuera, por fuera! ¡Eh, que se ha muerto! ¡Uy! Anda, pues sí que se podía matar a la vieja No, desde luego Gracias a José Mano ¡No me disparéis, por favor! Pero es gracioso porque en el Left 4 Dead El bicho tos una niña Aquí es la inversa Una persona escogenaria Una vieja Que no tiene pinta de niña Pero bueno Una cosa de vieja Bueno, el juego no esconde sus Sus Inspiraciones El problema es que dice No, somos fans del Left 4 Dead Y lo único Muy bueno que tenía el Left 4 Dead Que era el meter mods No lo tiene Pero eso a lo mejor ha sido por Por Porque en Steam No, pero porque en Steam En Steam se podía Pero a lo mejor Xbox dice ¿Cómo? ¿Meter mods en mi...? Ángel Ya, claro Pero mira el Skyrim Se podían PC y en los demás ¿No? Ya, pero... Es verdad que está la Warner Está la Warner en medio No te los tomes tú, cabrón Esos tomelán que va a toque mago Está la Warner en medio Y a lo mejor ha dicho Oye, pues no, mi pana Tiene que haber sido algo de eso Ellos no... Yo creo que ellos... Mira, chicos, curación gratuita Tres cargas Es una putada Es alguien que no entiende Cómo funciona este juego Y cómo funciona el medio Que son normalmente Los que tienen al final Las últimas decisiones La gente que menos ideas tiene Pero a lo mejor Se cubren las espaldas Por cosas mayores En plan Si permitimos mods En Xbox A lo mejor... ¿Sabes? Alguien puede luego Entrar a encontrar algo Para entrar No sé No soy científico ¿Sabes qué te decir? Alguien puede convertir A los zombies en niñas Y las balas en pollas No, hombre Eso... Pero es que es la experiencia Left 4 Dead Es que lo que estaba Pues esa movida El... O sea, a mí me dio Por jugar una partida Con un montón de estos Y yo iba matando Teletubbies Pero bueno ¿Qué viene el primo? ¿Por qué no se abre? Ah, requiere una ganzúa Vale, vale, vale ¿Alguien tiene ganzúa? Yo tengo Cosema Abre Cosema Eh... Decí que usar ganzúa Vale Estoy entrando ¡Uh! Qué melo, ¿eh? Qué robo Mira, para curarse Ahí tenéis un revolver Eh, esto es una referencia Resident Evil Acabo de liarla Que flipas Puede ser, ¿no? El barco y la máquina No, por el barco y la máquina No, por la máquina Sí, claro O sea, por la máquina Es una sala segura Literalmente Pero hay un baúl aquí Parece un poquito Gracias, Kesti Me he pillado una carta Con la que no puedo correr Nunca más Ah, la hemos comprado todas ¿Y cuál es el beneficio? Yo no le he leído Que si te pegan No te ralentizan Ah, somos idiotas Está bien Está bien Porque jode mucho Tiene una horda, ¿no? Ay, no Ne está dando un abracito Bueno, al menos No me dejo el meñique Con el shift Imagino que hay que correr Como... No podemos correr, José Ya nunca más correremos ¿Por qué? Porque hemos comprado Una carta que no nos deja correr ¿Yo estoy corriendo? Pero tú no has comprado Ah, ah, ah Trigado Pero a cambio Los campi no me frenan Ya, pero es que corro con el entro, ¿eh? Llega al refugio En tres minutos viene una horda, ¿eh? Si no se muere nadie Conseguimos puntos extra, ¿eh? Estaría bastante guay Que no mueres Respiro Por breve, ¿qué sé? Vale, pues Llegamos al refugio Llegamos al refugio ¿Por aquí? O hay que resistir Imagino que habrá que resistir, ¿no? No, esta es la idea Ya está Hay que llegar Antes de que llegue a la horda Me gusta un montón La sensación de disparo De una pistolita pequeño Sí, yo creo que es la arma Que más justo da de disparar Yo tengo el revólver Y el revólver, vamos El revólver está guay Pero el revólver Es la única razón Por la que seguimos jugando A Destiny, ¿te acuerdas? Sí Porque da gusto Sí, porque El 2 nos pareció Había ciertamente Que era como Buah, qué coño hace el juego Pero, juego ¿Cómo se siente A disparar un revólver, tú? Destiny 2 Lo jugasteis al principio, ¿no? A cambio Es un juego distinto ahora Cuando Royo, ni siquiera La historia es una fusión Empiezas jugando al Destiny 1 Y de repente pasas a otra movida Es más raro jugar Ah, no, no sé Nosotros jugamos Cuando estuvo gratis La primera vez En plan Lo pusieron gratis A jugar Y van a volver A resetear la historia No sé Yo sé Sé que hicimos lo de siempre Acabamos el juego Y entonces dicen Ahora es cuando empieza De verdad El juego Y el contenido Y decimos Venga Hasta luego Venga Hasta luego Es verdad Es un looter shooter La idea es Pasarte la historia Subir a nivel máximo Y empezar a A subirte el item level Como el borderlands El borderlands Que acabamos Y dijimos Es que ahora se ha desbloqueado El mundo entero Y el universo Son posibilidades Y... Nosotros Ok Hasta luego Fuimos a luchar Por el inventario del medio Que no sé ni lo que tenía Ala, ala Cuanta mierda Cada vez Al final hay tantas Vale Es que una vieja Que es una vieja Te está acechando Mira Estos infectados Saben un quiste Los ataques a la cabeza Les han explotado Violentamente Infectados Están paleantes Completamente Con todos los exterminadores Vivos Sin que se dispare Ninguna alarma De las puertas Bueno, ya está Esa la hemos perdido Fiesta de pijamas Esta zona está llena De durmientes Esa es la mejor Esa carta es horrorosa Cuando matas un enemigo Tienes 10 puntos De resistencia física Al instante Y 10 puntos más Uh Lo de las cartas Dentro de los gaves No está tan mal Bueno A ver A ver Venden cosas buenas Como odio Hay una cosa Que me jode muchísimo Y es que no te dejen Quitarte miras Por ejemplo Comprarte otra Te compras un fusil Te compras un fusil Te pone una mira De francotirador Y te jode en la vida Pero se prefiere La mira de hierro Eso me parece una tontería Que no puedas decir Quiero quitarme esto Me lo quito La mira telescópica Qué horror La mira de punto rojo Es perfecta Es preciosa La telescópica Una mierda ¿Qué dices? La mira de De francotirador Si no es un francotirador Lo que tienes Te mueres Vamos a repartir leña Vaya No hay que hacer ninguna alarma Dos segundos más tarde ¿No he hecho saltar ninguna alarma? No, no, no Era broma Ah Ah, vale Pero es que como suena Es la música de la boca Claro, claro Pero, pero O sea A ver Que este juego no se puede jugar en sigilo Que hay que matar gente ¿Te imaginas tú? Pacifista Se puede A ver En Left 4 Dead Hay uno que se pasa Uno de los niveles Haciendo solo Haciendo solo Uy Condeos Agachados Agachados ¿Quién le ha disparado? ¿Quién ha sido? Que este coche está lleno de monedas Eh, vieja Aléjate Vieja dice Josema ¿Estás en Canarias? ¿La tienes al lado? ¿Josema? Mira, mira como corre Mira como corre Mira como corre No, no le dispare Dejadla Dejadla No, no le dispare Dejadla Por fin No, pero No Pero Me parece muy injusto Esta caca de suceder ¿Por qué me la he comido yo? No le dispare No le dispare Dejadla Dejadla Es que seguimos teniendo Lo de no poder correr Es que no me No me acordaba Pensaba que se acabaría Al final Los zombies tiros pa'lante Lo malo La vieja esta tiene barra de vida Eh, os aviso Como el boss Espera Es invisible, ¿no? Yo no le veo la barra Es invisible, pero tiene barra de vida En plan Si le hacemos daño ahora Luego La siguiente vez que va a aparecer Tiene menos Ok, ok O sea Nos va a comer Tres o cuatro veces Antes de que la matemos Eh, funciona como El boss este Que te revienta En el túnel Si, el logro ese Gigante Joder Tengo balas Pero no es de armas Pero como te crees el mar Tronco que pensaba Que era asfalto Tronco Pero si es agua Asfalto Prometo Pensaba que era asfalto Joder Tú no sabes que es el carne Nunca Josema 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 en el muelle Con una grúa Sacando el coche Yo que Te juro Que pensé Que era asfalto Chicos Chicos Le he pegado a la vieja Hola bellejón Que no puedo perder Se esconde Se esconde Se esconde Disparale Disparale con todo Eh, no se esconde No se esconde Ah, se ha muerto Ya estaba muerta ¿Ves lo que os dije? Pues nos la hemos bajado Si, por eso te digo Son Una o dos tandas Que pena que no esté Que pena que no esté aquí Josema Para Vale, a ver si podemos Hacer que el gordo Esplote de lejos Josema se está viendo Desde el infierno Hijos de puta Por cierto Hay algunos Que si les disparas Explotan Zombis Si no, de verdad De la cabeza amarilla Que estás en Canarias No hemos dicho Nada más empezar el nivel Tenemos que rescatar Al bot Jim A ver No, no, no Paraos Seguro 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 que Seguro que Seguro que Tenemos Me refiero Cada vez que ponga Minero asusta a la vieja Minero asusta a los pájaros Minero ha roto la alarma Del coche Minero se ha caído Gracias chicos Minero Minero ahora Ha llamado La Hacienda A vuestra casa Por aquí Por donde es Ah, por aquí Hola, 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 hola Pero Pero Está detrás Mira si teníamos esto aquí Para apuntarlos Aguantad, aguantad Armario botiquín Doña armario botiquín Cuidado con eso que explota Chicos, armario botiquín Marcalo con la Q ¿Dónde os habéis metido Cuñetas? Uh No con la Con Bueno Si, si te pones encima Se marca Ayuda Ayuda Voy, voy, voy Están blindados Los pavos esos Hostia A ver Votar bien Tras las pampitas Hostia Mirad lo que tenemos aquí ¿Qué tenemos? Mirad Una mini gana ¿Alguien quiere flanco tirador chulo? Hostia, una super barret, eh Un rollo con Con cosas top tier Eh, minero Tienes armas aquí, eh Ah, pero es el Pero es el Grandote este, ¿no? A lo mejor A lo mejor Si te lo pillas en azul O así Hace más daño Es que si no el problema Es que yo siento Que una habana Debería matar a un especial Y no lo hace Yo prefiero mi carabina Eh, lanzó a alguien Si tenéis No, a mano no Vale, hay un especial Hay varios especiales ¿Habéis probado alguna Habéis probado reventar Las puertas de las ganzúas Con explosivos? Tírales, tírales Tírales Bueno, a ver Espera que lo devuelvo Hay otro, hay otro Hay otro Hay otro De especial Otro brazos ¡Oh! ¡Qué lo bueno! Pues Me ha reventado en la cara Empiezo a ver un Pequeño problema Chicos Sí, sí Espérate Que nos están dando La del culo Ahora voy Es que viene un brazos Viene un Estoy seguro Que la culpa Ha sido de Josema Eh, lo rabido yo No te voy a mentir Yo he visto No te voy a mentir He disparado Y he visto Un aplauso He dicho ya Hasta le he dado yo La botella Pero me he callado la boca Lo siento Lo siento Ángel Vete Vete a caminar Al asfalto Eh, caja ¿Dónde? Aquí Con la culo en marca Madre mía Como las he... Hay movidillos Como las encuentra ¿Cómo sale de él? Como hay gumeado Eh, mucho Cuidado Uy, uy, uy Yo me imagino ahora Yendo a Josema a la piscera Diciendo Porque esta gente Está nadando en el asfalto ¿Cómo lo hacen? Qué gran habilidad ¿Estás bien? Eh, asentamiento chupito Un asentamiento en un barco Es buena idea O sea, yo no lo... Mientras no te lo hundan Puedes estar en medio del mar Y sobre... En medio del mar No te lo he estado Realmente la palabra Asentamiento En algo que no está asentado No No, pero... Es una ventaja Para sobrevivir Si tienes recursos En medio del mar No hay zombis Porque se ahogan O sea, se quedan... Eh, chicos ¿Por qué habéis activado la alarma? Si está por aquí Es una muy buena pregunta Yo qué sé Yo he visto una puerta Y he dicho La abro Yo qué sé Pero... Pero tranquilo Con las puertas Es que Josema ve Eh, eh, eh Veo una puerta Y dice Asfalto Encima tenemos el refugio Encima tenemos el refugio Hay Hay que llamar al tit... Hay que llamar al episodio así De algo, algo, eh En plan Asfalto Qué raro está el asfalto Qué raro está el asfalto Yo no lo hago a posta Lo prometo, chicos Ah, este se... Ah, mira Este es el refugio No hay perdón, Josema Qué buen equipo Qué buen equipo Nos matamos todos Nos disparamos Ahí es verdad Que no te estoy viendo La puta de oros Cuánta gente hay En umbral ¿Qué ha pasado? ¿Cuánta gente está atarando? ¿Han entrado mucha gente? Espera, espera Ojo Hay uno que se va afuera Me temo que no encajo aquí Lo siento A mí me va a explorar Todo el espectro motivacional Emocional político Y el tema de la inclusividad Siempre acaba siendo Un cortapistas Como los orcos son racistas Los amifrodos son gays Cualquier otra invitación Está mal Bueno, ya se ha ido Del servidor Buaneado Recurso narrativo ¿Eso está dónde? No, a uno Que ha puesto una cosa para ahí Eso entraba a marear No, entraba para jugar Pero ha visto Que somos inclusivos Y ha dicho No Vamos Que le vaya bien En la vida ¡Uy! La mediana gigante Qué guay El primer A ver Este lo decía Jugué con él A veces Vale Bueno Ya se apañarán ellos Con este lío Ari y Briggs Saben controlar Qué coñazo Qué coñazo Los putos gilipollas Pues la verdad Que sí No, hombre Yo qué sé Tampoco Tampoco Se ha puesto a insultar He dicho No encajo aquí Soy fachado Soy fachado Adiós Menos mal No encajo aquí Soy fachado Adiós Me llamo Manolo Adiós Las cartas Las cartas Es verdad Están He comprado Movidas He comprado movidas Vale Interesante Pero qué dices Pero qué dices Si las he comprado yo No, he comprado Lo de la La mejora de objetos Daño defensivos Yo la he gastado No me jodas Bueno Venga, va Pa'lante, peña Guau Espérate Espérate Que lo voy a tirar Ganamos Avión más guapo ¿Qué avión? Ah ¿Asentamiento? Me recuerda a una ballena Que vi en la playa Había tripas Por todas partes Parece que casi Toda la carga Sigue en la super No correr es raro Si, ¿no? Me estoy acostumbrando Esto es asfalto O sea, no Esto es agua Por si acaso No te metas Y ya está Súbete a coches Si no Suena al infierno Pero nadie ha hecho nada O sea Es que a veces Si que se salen Nordas Porque si Hombre, claro Si no el juego Pues tampoco Munición aquí Es importante Nos hacemos fuertes aquí Claro Mientras uno recarga El otro revienta Recargo Ahora revientas Me ayuda Ponle Te tenemos Cuidado Y nos han mandado A Rusia Volando Un dios Me lio Navajazos Con todos vosotros Perros ¡Hijos de puta! Aquí hay vendas Y desfibriladores Para que aunque sea Os curéis Antes de avanzar Ángel Echa para atrás Y curate Voy Tiras Y luego Recupera Lo que tengas Tiras Y luego Recupera Lo que tengas Viene más zombies ¿Eh? No viene el 4 Gordote 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 Por lo menos No está blindado ¿Alguien ha dejado aquí Un botiquín? Ah no Sí Hay un botiquín aquí Oye Tenemos que hacer algo ¿No? O sea No van a dejar de venir Recupera los contenedores de carga Hay que hacer movidas Hay que buscar Hay que buscar por aquí Contenedores Conteners Ah aquí Marcarlo con la Q Sí Voy contigo Josema No te mueras Pero lo puede coger Pero mata a los homies si puedes Esto es agua Necesito que me cubráis ¿Eh? Cubridme cabrones No me estoy cubriendo Eh Josema ¿Qué has dicho? Cubridme y estás tú solo Tío Voy Me ha tirado al agua El reventón No llego vivo Sí que llegas Confía Estoy ardiendo Estoy ardiendo Estoy ardiendo A este juego Le faltan tiburones Sí Aquí hay para Gente, gente Ayúdame Aquí hay para Ganzúa Rápido Venid a pegarme un puñetazo Voy Rápido un puñetazo Voy, voy, voy Puñetazo, puñetazo Moru Está aquí Por ahí detrás del escupidor Fuera, fuera Yo Hay una miniguna ahí O no Pero veis las cajas Aquí había una Son cajas, literalmente Son containers Voy a morir, eh No sé Ni se marcan en el mapa Ni nada, ¿no? No, hay que ir buscando Y cuando te acercas Te la marca Voy Me han reventado Me flipas, eh O sea, me han venido Toda la horda a mí ¡Las últimas! ¡Me han dado! ¡Jo, qué pena! No poder correr, tú Pero lo peor es que Me ha pegado un zombie ahora Y me ha ralentizado Me quiere una Ganzúa ¿También hay cajas para Ganzúas? Me he callado O sea, creo que es una trampa Creo que nos han timado El siguiente contenedor Lo marca ahí, ¿lo veis? No Llega el siguiente contenedor Aquí Ah, vale, vale, vale No me jodas Yo he visto uno Uno de aquellos allá Para adelante Pero no me deja hacer nada En el contenedor ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Qué? ¿Qué me...? Ahí va Hay que hacer algo En el contenedor Sí, hay que ponerle ganchos En los cuatro agujeros Pero aquí hay uno Pero no me deja No, no, ese no es Pero esto es un contenedor Pero es que si lo ha marcado ¿Dónde estoy yo? Ese lo ha marcado Ese está ahí Pero no es del juego No lo ha marcado Cubridme Yo me voy a morir No bajo mi guap Sí, a lo mejor te mueres Vale, ya no hay revento Hay que engancharlos Tiene otro brazacos 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 Tiene otra munición Me cago un tío Pégame, pégame Pégale un puñetazo, corre Pégame uno Pégame uno, ya está Vale, viene el boss Vamos a intentar No, no, que no tengo balas Que no tengo balas ¿Cómo te puedes quedar sin balas? Es imposible Tengo una cadena de munición Vamos Vamos Estoy distrayendo con mi vida Tranqui, tranqui Estoy Vale, vale, vale Vamos a separarnos unos de otros Para que no nos maten los tres de una hostia Yo puedo cubriros de aquí No Tranqui, tranqui Voy yo, voy yo No os preocupéis No os preocupéis Tiene un reventón Joder La reventa por detrás Madre de Dios Me ha dejado un toque Es mi rey Necesito que le centréis vosotros Porque yo me muero ya Ay, no Que no puedo correr Voy, voy, voy No, no ¿A dónde? Aquí Ah, no Me la he quedado yo No sabía que pegaba saltos Distráelo bien, ángel Distráelo bien Es que no puedo correr Lo veo Pero salta un montón Eh, mi personaje ha muerto Mi personaje ha morido Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Arriba Walnir es súper apacible Tenéis un desfibrilador Desfibrilado en la cara Voy, lo tengo, lo tengo Yo sí, yo sí, yo sí Si le veo Te desfibrilo, te desfibrilo Boom Desfibrilado Dios, te quiero Eh, tengo 20 de vida Máximo ahora mismo Vamos Todos aquí Todos aquí Reúne el equipo Reúne el equipo Escapa en el contenedor Hay que subir aquí Uh No Autodestrucción Consigue un destructor Sin fija daño a sí mismo ¿Cómo hemos hecho eso? Toma Dale Madre mía Y sin balas Sé que soy un crack Nos hemos pasado Una parte de la campaña Puto maestro Un puto maestro Lo que soy Nada fácil Bien hecho Viene la vieja Bastante buena, eh Bastante guay Ay, que le tengo que dar Ángel Dime Ah, perdón Pensaba que te habías quedado bloqueado No, no, no Estoy Estoy llorando Al ver cuánta gente Se está haciendo sesiones cero Es tan bonito Mira, otro jugador Voy a invitarle A ver las cartas Las infectadas Me dan igual Porque Bueno Bueno, parece que ahora La peña que vomita Vomita peor ¿Tú quién eres? Hostia No sé Pero Un juego coherente Con su narrativa Yo tengo 90 de vida máxima Tío No ha estado nada mal Que mierda Dice señor Que te estamos apuñalando Está usted borracho No le importa una mierda, eh Metido los riñones Está usted borracho Yo quiero a ese tío en mi equipo, chaval Ya ves Esperad, esperad, esperad Compro ganzúa Ya está Una 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 Poco de tabaco, primo Hoy puedo hablar, eh Ayer estaba yo Hoy voy a Verdun, eh Con Gemma jugando al LOL Y no podía hablar Oh, qué ganas de que digas Bueno, vamos Me cabré No, a mí seguramente me A mí seguramente me guste Está bastante chula, eh Porque a Marta A Marta no le gustó Así que a mí me va a gustar Es así O sea, voy con toda la ilusión del mundo ¿Leíste Dune? Sí A mí, mira, el libro me aburrió un poco Ya te lo dije Me pareció chulo Pero no me gustó De todo Es La capitada es que es medio libro O sea, no me gustó No me gustó lo suficiente Como para decir No me apetece leerme el 2 Igualmente Dune En los otros libros Es como movidas aparte O sea, Dune es Dune Claro, sí Es un poco como Ender Que Ender funciona ¡Uy, uy, uy! Gente, le habéis visto, ¿no? Otro de esos, tío Yo Ender le he ido el primero El primero me gustó mucho Cuando tenga en la mano una pelotilla Intentar reventarla Está pasada ¿Por qué explotan cosas? Me acabo de tirar yo Me acaba de clipear un brazo largo en la cara Eso no... ¡Ah! A ver, con la metralladora ligera cae ¡Eh! 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 Que me están pegando tiros por detrás ¡Josema, eso está vacío! Ya lo he utilizado del todo Eh, me ha... Pero como me ha matado la punzadora Me ha quitado bien de vida Es que ahora has pun... No, es que una de las cartas Era que los punzadores Son como absurdamente poderosos ahora Ah, vale Es que me ha tumbado Pero salvaje, eh Gracias No sé qué está pasando Es que me disparan los punzadores Sí, 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 ¿no? Porque ahora hay como muchos muy fuertes Pero muy fuerte Pero muy, muy fuerte Rollo... Cuidado Pero cuántos monstruos hay, macho Tiene otro reventón Pues que tener un francotirador que tira ácido no me agrada Podemos volver arriba a comprar vida, ¿no? ¿Por qué? No No ¿O sí? Sí Creo que no No No, porque es de pussis ¡Upa! Pero eso ya no vale Porque eso hay que plantarlo Guau, sabes que me molaría poder correr Lo siento, Walnir Eso era para meterlo antes Bueno Yo me lo quedo y ya os lo meto luego ¡Uh! ¡Ah! A mí... A mí tú me puedes meter lo que quieras Pero bueno Que alguien me cubra ¡Oh, oh, oh! ¡Au! ¡Baila! ¡Mamá! ¡Baila! ¡Mamá! ¡Mamá, te quiero! ¡Baila, hijo! ¡Berteado! Está muerto eso ya, José ¿Qué? ¿Qué se está haciendo ruido? ¡Ah, que está arriba! ¡Hostia, perda! ¡Azula! ¡No, ha azuzado! ¡Ha azuzado, eh! ¡Monedas! ¡Ay! ¡Pero! ¡Gasofa! ¡Podría ser útil! ¡Hay un desvibrilador! La suerte cambia y no siempre para bien Así que hay que aprovechar ¡Hostia! ¡Eh, cartas! ¡Joder! ¡Eso esperarás a que se te caiga el brazo! ¡Mejor ellos que nosotros! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡No van a poder conmigo! ¡Ven aquí, hijaputa! ¡Pero bueno! ¡Joder! ¡Y voló! ¡Y voló! ¡Carta gratis! ¡Pistola moradita! Acaba de caer un brazo de... Vale He visto como caía del cielo y se comía a Welny Me comía el culo, eh Pero es que se hito del puto aire Me traía toda morada ¿Pero es el arma la que es morada? ¿O es por las mejoras que llevo? No, es el arma Es el arma Es el arma Los stats básicos cambian Si es mejor o peor ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Aquí, chicos Un criador Un criador ¡Por aquí! ¡El algo no va bien! ¡Brilla! ¡Esto brilla! No, no me hace la pena ¡Tengo que recargar! ¡Korei! ¡Nunca te olvidaremos! ¡Korei! ¡Caminando! ¡Caminando muy bien! ¡Muy rápido! ¡Y no puedo correr! ¡Caminando muy rápido! ¡Pero sin correr! ¡Qué bien! ¡Un gordo! ¡Cierra! ¡Cierra! Invitar al servidor ¿Cómo se llama este señor? He descubierto un canal en Twitch Que se llama PUBG de Mont No me parece la polla ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué habías dicho, Korei? Demont Como si fuese Putsch de Mont Pero PUBG de Mont ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué chiste más enrevesado! Yo no lo veo pillo Normal ¿Cómo que normal? No, porque Si no lo ves escrito No Ha sido más Ha sido más rápida La sesión cero Con el ciego Que con José No, pero es súper majo el chaval Y está súper bien montado Me alegro Me alegro O sea, tiene como que Todo el texto de las pantallas Se le pone de arriba a abajo Y pasando el lápiz Se lo va leyendo como rápido O sea, se lo hemos preguntado En plan ¿Cómo funciona esto? Como que se lo va leyendo rápido Entonces Va localizando Donde tiene que leer Y luego hace clics Para hacer ¿Te has preguntado Cómo hace PowerPorn? Porque yo tendría curiosidad Con el lápiz A lo mejor es simplemente audio Ya está Pues no, Core Y eso Eso precisamente Lo hemos preguntado No es amigo nuestro Hemos hecho una sesión cero O sea No nos hemos tomado Tres cervezas Deberíais No, pero Ha estado bien Sobre todo porque Ha sido En plan Ha dicho que De alguna Lo típico de Disculpad Porque no sé qué No, no te preocupes Y es que ha dicho Que de algunas partidas De error Le han echado Porque Pues no te preocupes Porque aquí ¿No? Claro, claro Te ha hecho daño Mi rey Vamos a Te ha hecho daño A mi rey ¿Dónde está la caja? Aquí Pero es de la escopeta No, la tienda La tienda Arriba supongo Sí, sí Ha dado un poquito De penita Pero no te preocupes Hay jugadores peores Que tranquilos No, pero en plan Que si no Nos tenemos que parar A leer las normas O a que tú Escojas el movimiento Que pa'lante Y sobre todo Lo que tal Es lo de que Que no tienes que decir Que no puedes ofrecer Ayudar Pero que dejes que lo haga él ¿No hay puerta? ¿No sobra alguna moneda? ¿No sobra alguna moneda? ¿Dice el desgraciado ese? Uy, un fusil bueno Uf ¿Qué tendrán aquí? ¿Qué tendrán aquí? Vale, una barra Gordo Vamos, James Ya sabes lo peligroso Que es no curarse las heridas Me mola Es que me mola más la esta Solo porque la he llevado más tiempo Ya le tengo cariñito Ya Uy, es que No, no No creo Hay algo Uy, prefiero esta Creo yo Pero, pero, pero Es un buen insulto, eh Así es, así es Es algo que diría Gema Josema Tiene la cara como el culo de un mandril Y huele Mal, ¿cómo es? Ni te lo sabes No lo sé Igual igual de mal Tengo la mente en ocho sitios a la vez ¿Qué se sabe? Eh, aquello brilla Uh, ¿qué es eso? Ponte a mirarla, cual yayo Aquello brilla significa que si le disparas hace pum O sea No le despeguéis a esto que va a ser nuestra arma de defensa Hay que seguir el ritmo Ah, el barrilete ese Eso tiene pinta de que te traes ahí a un gordo Oye, yo quiero entrar al motel este del corazón Ahí Es un puti 100% Going out of business Wicked Cerrado ¿Tú sabes que en la salida de cuarta hay un puti, Josema? ¿En serio? ¿Cuál? Es como Pone como que hotel con piscina y no sé O sea, motel con piscina y no sé qué Pero los colores rojos chillantes de Del exterior Eso muchas veces son hoteles de cuernos Ah, no, no Marta me ha dicho que es 100% Realmente un hotel de cuernos y un puti no serán tan distintos Hombre, ahorras faenas si haces las dos cosas ¿No? Ya ves A ver, esto está lleno de peña Ah, vale No había visto logro Vale, vale, vale Vamos a llevarnos la zona de explosivos Josema, Josema No gastes balas cuando no No, no ha pasado de mí, chicos No, el problema es que tú corres poco Es que no corro No, pero tiene poca vida Este no lo juntamos Pero porque estamos duros ahora mismo Estamos tochos, eh Porque me lo estoy cepillando yo, cabrones O sea, ahora mismo los ogros son... Mira, y ahora viene el destructor Se va el ogro y viene el destructor ¿Y qué es el destructor? El tank No, que me ha quedado bloqueado Me ha quedado parado Fuera como de... Sí, sí, nos han... Cuidado, mira Si sales de aquí... Es un battle royal Es un battle royal Es un battle royal Vaya, ojalá no hubiese gastado la granada que atraía zombies Aquí hay una spul explosivo de los gordos, eh La tengo yo, yo tengo una, yo tengo una Pues no le peguéis al barril explosivo hasta que no entre por ahí el destructor Se sigue cerrando el anillo Sí que se sigue cerrando el anillo, sí Es un battle royal, eh Vale, lo voy a traer a la explosión, eh Va a venir aquí Bien hecho Ay, no Al cambio me acaba de destrozar, eh Ay, que ese no era un enemigo Ayuda, chicos Eh, salite ahí No, que me la ha cogido entera Chicos, adiós Me estaba pegando Guau, me he atrapado, eh Me muero, me muero, me muero, Dios Me caío Ay, no No, no, no Mala idea Tengo un... Tengo un reanimador de esos, eh Ay, mala idea Mala idea Vale, a ver yo Quédatelo si puedes Si no lo recusito Sala destructor Olvídate del resto, ángel Ah, que me muero Gracias No puedo yo No me jodas Madre mía, por favor ¿De dónde ha salido ese? Estaba celebrando la victoria Y me ha cogido del brazo, colega Me voy a curar, eh Los años se van notando Marchemos de aquí Ha pasó muy despacio Es que no podemos correr Es muy raro He hecho de menos correr, de verdad La verdad que sí No te puedes cambiar las cartas, ¿no? No, creo, ¿no? Esto es como cuando Esto es como cuando te constipas Y echas de menos cuando respirabas bien Pero es que está la carta No hay dificultad de movimiento Al desplazarse o retroceder Mirad, curación, chicos Y abajo pone Desactiva el correr Pero no tiene sentido Esta carta no la renta Es muy desagradable ¿Curación dónde? Aquí hay un... Un armario Vamos a curarnos A ver si me llega una cura Porque... Mamá, ¿quieres curarte eso? Necesito ponerme a tope Estoy a vida máxima 20 Tienes que ponerte bueno Para poner a tope Pero con el hijo de puta ¿Te la has llevado todas? Me he llevado una Cúrate y ahora pagamos por más curaciones Ah, vale, va Quiero ponerme a tope Me voy a gastar 800 monedas en curarme, chaval ¿Son 800? 400 por cura ¿Dónde se compra eso? Más la gratuita Aquí ¿Dónde? Vale, vale Primera noticia, ¿eh? Cuando se acaban las gratis Te curas pagando Y sirve para La vida roja recuperarla Me veo que 140 de vida Pero no Me veo que aquí De aquí va a salir alguien, ¿eh? Tiene pinta Porque hay un explosivo Y tal Esperad, esperad Pero sería aquí un refugio ¿Sería aquí un refugio? ¿Me metemos al refugio? No hay dolor Ah, pues no hay nada Vea, Josema ¡Uy! ¡Eh! Pero bueno Si quieres morir ahí fuera Peor para ti ¡Oh! ¡Oh! Que no puedo correr ¿Te imaginas que revienta la furgoneta Si es que me queda el juego? ¿Qué manera de gastar balas? ¡Oye, un portátil, Gailer! You can play Doom Estuve a puntísimo, a puntísimo De llevarme el Doom En un pendrive Instalarlo en la máquina de soldadura Láser de mi empresa ¿Por qué? Para poder hacer el meme de Ahora puedes jugar Doom En la máquina de soldadura Láser coherent O sea, el meme ¿Es un ordenador? Sí, no, es un PC Pero el meme este de que De que puedes jugar Doom En sitios muy raros Como el frigorífico Pues quería hacer el meme con Doom En la máquina de soldadura láser Tendría que haber sido en navidades Cuando no había nadie mirando Cuando está todo el mundo borracho En la fiesta de navidad De aquí a las 7 Lo acabamos todo ¿No? O sea Nos pasamos el juego Creo yo Ojalá Ojalá Necesito ver cómo acaba Para escribir una review Es que para lo que nos quede Yo creo que sí A mí el meme Que más me mola De jugar al Doom Es el de you can play Doom En una impresora Conforme imprima Babel imprime las Entonces no puedo quitarme Ninguna Etiqueta ¡No! ¡Uy! Joder, que más suena ¡Nevado! ¡Nevado! ¿Está muerto ya? ¿Está bien ya? No, está recitándose Pero va con el ¡Eh, eh! No puedo subir ahí ¡Vas! 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 Se choca contra todo Oye Se saliendo Chocando contra la puerta Me va a ir ¿Qué es lo difícil que Curarle las heridas A un perro Me quiere matar ¡Ay! ¡Qué bonito! El chico de El perro de Ángel Mañana va cojeando Y Ángel saca la pistola Lo siento, chico Es que es un puto error Porque claro Si tú vas al médico Y te curas Tú sabes que te están curando Y te quedas quieto ¿Cómo lo explicas a un perro Que se tiene que quedar quieto Mientras le tocas en el sitio Donde le duele? Mira ¿No se puede? Doy fe con lo de accesible Se han tomado el tiempo De explicarme Y ayudarme a sortear las barreras Para poder crear el personaje Son majos Y hay buen rollo Asomad si os mola el rol No os arrepentiréis ¿Eso es el hombre ese? Ah, claro, el programa Tiene un puto teclado Josema ¿Pero qué sí? ¿Cómo se ve las teclas? Porque está en braille Subnormal ¿Fausto? Es verdad ¿Ha entrado Fausto? ¿Fausto? ¿Fausto Rolero? ¿Ese lo conocemos? ¿Ese es famoso? ¿Me suena de algo? No, pero le invité al umbral Y... Al umbral Le invité astintamente Y dijo que no O sea, bueno Dijo que sí Pero luego no dijo nada Todo esto está limpio ¿Eh? Fausto Rolero Técnicamente Pero algo Ay, qué guay Eh... Venga, sí Para vosotros eso Para vosotros jugadores Ojalá hubiese una mejora Que fuese Puedes volver a correr Ahora Te puedes volver a correr Ya no eres eyaculador Ya no eres eyaculador Pero Oh, la iglesia Qué bonita Qué bonita la luna, ¿no? Sí ¿Qué? ¿Pero por qué la mitad del juego Es irte de la ciudad Volver a la ciudad Irte de la ciudad Volver a la ciudad Si hiciéramos caso a la historia Creo que nos enteraríamos No, es todo La misma zona Están todos intentando Sobrevivir En el mismo lado Sí, pero se van y vuelven Se van y vuelven Claro, porque Es como una zona Oye, qué asco pegarlo ¿Veis eso? Eso es un moviador Antes lo digo No, yo Pero es que No se puede hacer otra cosa Hay que matarlo No, esconderte ¿De qué? De los bichos rojos Los delatores Ah Pero esos son los que hay que matar, ¿no? Creo que no ¿Cómo que no? Ah, si la misión te lo pide Claro, pero a lo mejor Vos los puedes matar sin... Tiene otra horda, eh Vale, vamos a matar A los asquerosos estos que gritan Dan munición ellos Hay que matar a cinco Son cinco hordas, eh Uy Cuchillazo que te has llevado Vale Tío, el problema es que a veces Está pegando un zombie por el lado Y no lo ves Solo será una cicatriz más Tengo que mirarme esto Tengo que curarme esto Por favor Yo ni yo, ¿eh? Madre de Dios Cuántos putos zombie, ¿eh? Me queda un joder Puedo olerlo ¡Ah! No, 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 no ¡Alejate muy rápido! ¡Alejate muy rápido! ¡Alejate muy rápido! ¡Alejate muy rápido! Mata al delator ¡No! Contra el brazaco Es que no podemos, ¿eh? Sin correr Tienes que matarlo Y más sin correr Que listo fue Josema Ignorando el este ¡No! Lo me vomitaron en la cara Vamos para allá Espero que no venga muy mal Ayudarme un poco Duro, compadre Aguanta Es que voy pasito a pasito Por fin Nos hemos condenado a la run, ¿eh? Pero es que pareció una buena carta En principio Hasta que le dicen Abajo no puedes correr Yo es que no la he ido Antes de comprarla He dicho ¿Por qué alguien iba a intentar Querer sabotear mi juego? Ahí está el otro delator Espera que hay un mierda seca por ahí Vale, la salgo queda uno ¡Asa! ¡A la casa todo el mundo! ¡A la casa! Vale Vamos a matar a los grandes Antes de que se acerquen Están lejos Es que los que explotan Están blindados No, hombre No, pero por favor ¿Qué daño hace cada un zombie? No, el culo de vida No, voy a morir Me está persiguiendo un tío de los brazos Eh, lo muero, lo muero Te cubro, te cubro con ahí detrás Por suerte Volnir sabe jugar un poco Le va a dar un cundo zombie ¡Cubrir a Volnir! Es el único que merece la pena Llevo un despribilador, ¿eh? Cuando se lía ¿Quién está muy, muy mal? Yo, yo, yo Me voy a morir Me voy a morir otra vez ¡Estoy corriendo todo el mundo de aquí! ¡Ya me acaba de pillar! ¡No pasa nada! ¡Que te curo! ¡Ya estás curado! Vale, ahora si me salvas Ha sido bastante épico eso Imagínate aplicarle a alguien un botiquín Mientras está en los brazos de un monstruo gigante Aquí, aquí Ha sido bastante increíble, ¿eh? Un rollo, porque estaba a tres de vida, tipo Lo peor es que no estoy escuchando nada del juego ¿Por qué? ¿Gritamos demasiado? No, es porque he cambiado los auriculares A unos inalámbricos Ah, ¿cuál es? He visto las cosas Y ahora no escucho un carajo Y eso que lo he configurado como 8 veces A ver si se podía ¡Eso! Y no volváis ¿Entendido? ¡Uh! ¡El calor ganó a los Bayer Dynamics! ¡Ay, sí! ¡Por Dios! ¡Qué calor está haciendo ahora! ¡Hay una ganzúa! ¡Ah! ¡Detrás! ¡Jodido! Todo el mundo está mal estareciado, ¿eh? No hay forma de no estarlo ¿Qué es eso? ¡Ganzúa! No, no, no reto entre los millennials No enfermarse ¡Uh! ¡Diiiín! Complicado, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Dónde coño está? ¡Ven por culo! El año pasado no hubo tanto refriar y tanta gripe Pues ahora tenemos las defensas bajas ¡Eh! ¡Ahí está! ¿Le doy, eh? ¿Se puede matar sin que grite o algo? ¡Que voy a disparar! ¡Podríamos intentarlo! ¡Eh! ¿Si no paras de dispararle? ¡Pero ese ha sido tú! ¡No! ¡Si no paras de dispararle! ¡Chicos! ¡Los destructores, eh! ¡Los! ¡Eh! ¡No sé si! Bueno, me he muerto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No, no, no! ¡Solvame que tengo un...! ¡Me voy a morir! ¡Tengo un destructor pegándome a mí! ¡Joder! ¡Me he peado a mí! ¡Eh! ¡Está rodeado el... ¡No sé mal! ¡Está lejos! ¿Estamos o estamos muertos? ¡Sí, sí! ¡Está complicado! ¡Hemos perdido! Lo que no te mata Te hace más fuerte Well, we tried Vale, a ver ¿Cuál es el plan? Ir con cuidado Podemos intentar cargarnos A los picharracos esos En silencio Si no paras de dispararle Si te pones a dispararle O sea, a ver, vale Vamos a intentar ir todos juntos Y cuando veamos a uno Y todos le tengamos a tiro Lo fusilamos Lo fusilamos Claro, claro Si le disparamos... ¡Ay, quiero correr! Me voy a poner triste Llora Llora, hijaputa Llora Me voy a poner triste, Cosima El lunes empiezo el cole Y no quiero Joder Me gustaban mis dos semanas de vacaciones Dos semanas desde que entregaste el TFG Sí Vaya Exactamente lo mismo Que tuve yo de De vacaciones En este verano La vida de adulto Me da ansiedad La vida de adulto Ya llegaréis ya Yo me hago el interesante Me hago el interesante Pero Yo que sé Qué coñazo Que no mola Que no mola Bueno, a ver Hay una cosa buena Que es que veo Una cosa que me quiero comprar Y me lo pienso una vez Solo En plan Mira Yo estuve Dándole vueltas A lo del libro Y yo dije Uy, qué bonito Tal cual, eh Bueno, el mes que viene Voy a generar 80 euros Puedo aguantar con 40 Tal cual lo vi Bueno Todos a la vez Hemos disparado bien, eh No, no, hemos disparado bien No hemos dado todos a la vez Tendríamos que haberle visto Y todos disparamos a la vez Entonces no grita Vamos a estar todos juntos Tienes ojos Seguimos de una pieza Bien Pues continuemos Tú huérete coño Ayúdame Me lo quedo De verdad, este juego está rotísimo Es que se pone a munición Ah, entonces a munición la esponeas tú Sí, es la polla Vale Tenerlo en el equipo es la hostia Calmaos Sí, marcadlo con la Q Y lo tenemos todos a tiro ¿Es aquel? No, no es aquel No, no, no Aún no lo vemos Aún no lo vemos Y todos a la vez, eh El rollo sin que De hecho incluso te diría Voy a llevar la bombona esta Mejor lo podemos reventar de bombonazo Probadlo Si lo veis Eh El nombre de los zombies, macho Eh, ahí está, ahí está, ahí está Vale, espera Bombonazo Vale, calma, calma No, más Bombonazo Espera Vale, a la de tres Ahora Bien hecho La bombona no la ha dado Ha gritado Pero no pone a vista a un delator Ah, no es verdad Aquí, aquí, aquí Bien hecho, bien hecho Creo que hoy vienen hordas Pero vienen Hordas más chiquitas Detrás Detrás Joder 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 Me han saltado dos acechadores Colega Ay, ay, ay Brazo, brazo, brazo Pierna, pierna Oh, otro brazo Otro brazo Ya está, ya está Ha explotado Gordo Hostia, pero es que eso es que esco de chargers Es que Como dijeron Vale, os acordáis de lo difícil que era matar a un chargers Pues vamos a convertirlo en un chargers más luna No, pero que estaba ahí Chicos Joder ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? Me saltó un segundo Es que tal vez Ay, me he comido Madre de Dios Cuanta gente Madre mía Hermano Venga ya Bien utilizada esa bomba Bien utilizada esa bomba Bien utilizada esa bomba ¡Socorro! ¡Recargando! Mi perro se había buggeado Mi perro se había buggeado Sí, porque sigue sin entender el rango de cono Eh, Josema Josema, ven Uy, ¿dónde estás? ¡Uy! Hostia Venga ya Pero cuántos hay Pero pueden parar de spawnear Verazos Están demasiado Esta misión en modo medio Tiene ser horrorosa Pues eso ¿Y en modo hardcore? Me he quedado sin botiquines He gastado los cuatro que tenía En modo hardcore tiene que ser tipo Matas a uno de los que avisan Vienen cuatro destructores Es que después de esto Hay que matar a dos destructores El problema es ese Vamos descargaos Pero por eso hay que Antes de matar al último delator Hay que estar Eh... Preparaos Cuidado Ahí se escucha ¿Wallnir? ¿Wallnir está parado? Será que hay un Discord también No Oh, Dios mío ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste, Wallnir? Ah, ya viene, ya viene ¡Me está moviendo! Eh... Hablarle por el chat del juego Pero que se ha ido de Discord No, pero... Claro, pero invítale ¿Wallnir? ¿Wallnir? El gran señor Ah, vale, está bien Lo tienes que arrastrarlo Tienes que arrastrarlo Ah, vale, perdón Voy, cubríme El gran señor Wallnir Gran jefazo del Dark Souls Vamos, con alguien lo ha arrastrado ya Está en spam ¿Por qué está en spam? ¿Por qué no puedo moverlo? No, está en clipazos Está donde antes Ya, ya no eres ¿Que no puedo moverlo? A lo mejor ya no eres admin Y Brian te ha quitado Porque me... Brian está detrás Hola, Wallnir ¿Ya? Que no sé por qué no te podía mover, colega Josema, ¿ya no eres del círculo central? Yo creo que Brian te ha movido Eh... No hay otra explicación A ver Ah, no, no, no Sí que eres, sí que eres Pues yo no lo veo Josema está desconectado en Discord Ah... Hostia, cuidado Vale, a ver Venga, avanzamos en sigilito A ver, ¿dónde está el grito? Espérate, tengo aquí una bombona Ahí, ahí, ahí Chicos, chicos Márcalo Vale Lo apuntamos todos, eh Vale Está detrás Detrás hay otro No, me lo puedo creer Vale, uno fuera Vale, viene la horda, eh Vienen los... Vale Destructores Tiro una bomba No, no, aquí, aquí, aquí Disparale a gordo A gordo A gordo Cabrón Ay, no te he visto, perdón Me han bajado toda la vida Toda la vida, cabrón Es que, mira Es que, es que, por favor O sea, no se puede esto Es que hay dos de... ¡Hay tres del brazo! ¡Hay tres del brazo rodeándome, corre! ¡Hay tres tíos del brazo! Es una puta burra Eh, me he matado a uno Yo solo Y viene el destructor Walnir, todo depende de ti Walnir, tranquilo ¡Madre de Dios! Es que vienen... ¡Ah! ¡Ufísimo, tío! No me lo creo Es que no lo puedes, pero... Claro, y Walnir, porque... Walnir, porque puede correr Tienes que intentar darle la vuelta Y mientras viene No, no, Walnir, viene hacia aquí Viene hacia aquí Ves a por ojos Si no, ves a por minero Y a ver si llegas a por mí Ves a por minero Los tenemos aquí entretenidos Y luego les dais la vuelta Entretenidos, dice Estamos haciéndole mierda Vale, vale Separaos, separaos, separaos No muráis Que uno se lleva a los... Intenta salvar primero a... Creo que se desangra ¡Sí, por favor! ¡Ayuda! Vale, Josema, tienes que mantenerlos entretenidos ¡Ah! Es que van a por gol Vale, Ángel está por tu Yo tengo reanimadores Yo tengo reanimadores ¡Josema, corre! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! Aprovecha, 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 aprovecha Tienes que tanquearlo Aunque venga el bicho, eh Aunque venga el bicho ¡Tale, corre! ¡Reanímame! No me disparéis, por favor ¡Uuuuuh! ¡Vámonos, corre! ¡Vámonos despacio! ¡Ay! Tengo uno detrás ¡Es que no! Le voy a meter un taser al este ¡Toma, corto! ¡Que malta sea, sirve para cuando te cojas! ¡No, no, pero funciona! ¿Dónde se ha funcionado? ¿Lo ha paralizado? Lo peor es que no tengo munición Tengo que pegarle Es que hay uno que tiene muy poca vida ¿De qué munición quiere, Walnir? Eh, del fusil Ven aquí ¡Muerto! Ven aquí, ven aquí, ven aquí De fusil Vale, tiradmela y voy a ponerla ¡Ahí va! De fusil o fusil de salto Te lo he dejado ahí, te lo he dejado ahí Gracias, ya tengo de sobra Eh, es que yo lo puedo esquivarlo Es que yo lo puedo correr No, lo hicimos ¡Madre mía, Walnir me ha matado un tiro! ¡Ay, no, no, no! Pensé que había acabado Voy a morir muerto Voy a tenerlo ¡Oh, ha muerto, corre! Estamos juntos en esto Gracias por echarlo en esta ley Vamos todos ¡Órdenes del general! Gracias, Smitty ¡Madre de amores! Sería completa, eh Actos dos Ahora vienen jugadores Ahora vienen personajes nuevos ¿Por qué? No, si solo hay ocho Porque si aún quedan personajes Por desbloquear, ¿no? Son ocho Creo Los ocho que hay Los cuatro principales Y los otros cuatro No, no soy yo Mira, mañana por la mañana Hay sesión cero Y por la tarde otra Imagínate el día de hoy Yo mañana me tengo que acabar el Metroid Dread Tú mañana tienes que Y si puedo escribir una review de este juego Y de quítamelo de encima Porque la semana que viene Tengo que cubrir la beta de Raiders Republic Yo tengo siempre más las movidas Estoy todo el día haciendo cosas de esas A cambio Quiero el Raiders Republic para mí Después la versión final Toda la bicis ¿Por qué quieres un juego de bicis? Chetra tiene equipo nuevo Esperándote en el camión de suministros Joder, he abandonado a la partida No, no Ha entrado otra persona ¿En serio entró un carrandom? No, no a la partida Hablo de un... Vale A ver, porque... Egonir, porque tú, Nick de Discord Es CEO de Eurogamer Uganda ¿Algún problema? ¿Tienes algún problema con Uganda? ¿Eres CEO de Eurogamer Uganda? Vale ¿Cuántos reviews hacéis al día? De momento ninguna De momento ¿Cómo se consigue las skins de armas? Es verdad No hay nada Porque... No hemos conseguido nada parecido Ya, ya, ya Yo lo de los suministros no lo consigo Porque eres skins, paga las, verás No, es que no te deja Pone bloqueadas O sea, si se pudiera pagar todavía A ver, yo tengo skins de los personajes principales Por tener la edición de 100 pavos Traiciona a la gente en mi nombre Sobre todo a Josema Dice Walnir Digo, Walnir Bigotillos Pero bueno Pobre Walnir ¡BIGOTES! ¡MALDITO SEAS! Eh... Continuar serie No, seleccionar una serie en curso Acto 3 Más allá La dificultad Ah, que hay un modo historia jugador En plan de solo para uno Sí, pero es imposible Porque imagínate pasarte lo que nos hemos pasado ahora No, no, es totalmente diferente al parecer No, no, no Son los mismos niveles pero con bots Siempre se meten con Walnir Pobrecito Walnir A ver, dame un segundo Que salgo de escritorio Vuelvo a meterme Para ver si me solucione ya lo del audio Ah, pues dale a cancelar un momento No busques ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, puedo correr! ¡Madre mía! ¿Aquí? ¿Aquí? No, pero fuera no Porque... Dale, cancelo, eh Ya he cancelado ¡Vale! Fuera, no, porque no voy a coger esa carta nunca más Muy buena elección Te vuelvo a invitar, Walnir, ahora Cuando avises A ver, hablad ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Esto es una prueba de audio Se ha quedado bloqueado ¡Ah, mira! Se me ha quedado pillado En los lugares donde compras cartas Puedes comprar skins Me refiero En los... En vez de cartas A veces son skins o sprites Mira, acabo de comprar una skin de una pistola No, es un graffiti Es un graffiti ¡Ah, no, eso sí! No, 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 no Al final de todo Un skin del... Del... Del piernas, este Ah, que bien Es lo mismo Sí, en las cadenas de suministros estas Pero solo hay tres cadenas de suministros ¡Ah, no! Que se van reiniciando Vale, conforme terminas la ronda Se reinici... Vale Si no he dicho Si no he dicho Que sea un sistema chulo Un sistema de mierda Todo esto, pero Pero ahí va Porque no puedes Eh... Sí, pero hay una skin de este hombre Que es un pantalón de grises Loco 40 euros Tú te acuerdas de... ¿Cómo se llama este... Este MOBA? Que fue de los de... 2K De la gente que hizo Borderlands Sí, el Battleborn 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 Hostia ¿Te acuerdas del Battleborn? Yo me lo compré cuando valía dinero Yo pagué 5 euros ¿No hubo un día como que estaba por 2 euros en game o algo así? En físico Pero valía primero 50 Sí, no, pero a mí me suena... Valía 10 a lo mejor A mí me suena la existencia de una copia física del juego este Eh... Absurdamente barata solo por eso Porque ya no... No... Nadie lo iba a comprar Ahora se puede... ¿Se puede comprar aún? Los servidores están cerrados Pero no puedes jugar a nada No, pero se puede comprar Ni con bots Yo creo que no puedes hacer nada Yo me he cambiado la esquina Pero es que... Vamos a sacarlo a la vez que el juego de... Ese juego de Blizzard El Overwatch Sí, salió como... Enseguida Pero el... Bueno, pero el... Pero el paradins... Pero el paradins no se comió un mojón El paradins más o menos furuló Pero porque el paradins era gratis desde el principio Apostaba a la parte gratis ¿Cómo se usan las skins? En las cadenas de suministros Luego salió otro juego El Bleeding Edge Que también era de 2K El Bleeding Edge Ahora te lo digo ¿De quién era? No, de Ninja Theory Que también se fue a tomar por el culo Que era el Battle Royale de combate Yo descubrí una cosa que hace Back 4 Blood Que no... Que desconocía completamente ¿Qué hace? Resulta que el juego Si tú te metes en una partida Multijugador con Peñita Y se ve que con algunos auriculares Bluetooth No sé con qué tipos Ni con qué cosas Pero básicamente lo que hace Es que te mutea el sonido del Discord En plan No te permite escuchar nada del Discord Y solo... Solo puedes escuchar lo que hay dentro del juego Buena Por algún extraño motivo Buen sistema Buen sistema Bien diseñado este juego Que se note que es de la gente Que trabajaba en el Fortnite Y llega al punto tan estúpido Que hasta te mutea el audio del juego Por algo... Ay Dios Porque lo más importante Es escuchar A tus amigos Yo estoy desbloqueando todas las tarjetas estas Somos 67 en el umbral En un momento Tengo una tarjeta de personaje Que se consigue por haber comprado La edición de 100 pavos Por haber comprado Ni que hubieras tocado Por haber comprado Dice Sin vergüenza ¿Entras Volnir? Eh... Si ahora entro Que estoy intentando ponerlo Esto en pantalla completa Pero no pasa nada Porque llegará el día En que venga Daniel Y diga Buenas chicos Y me imagino con esa voz Buenas chicos Tengo la... Argentino Tendría más Que onda Que onda Tengo la... Como Messi Tengo la edición coleccionista Del Elden Ring Con la figurita y todo Con las dos figuritas La... Y además Una entrevista en persona Con Miyazaki Además Y además Miyazaki Se une a vuestro servidor de rol Si es que tenéis alguno Eh que nadie lo quiso Solamente lo quería yo Bueno y tú No pero no Yo no lo quería Me hizo gracia Me hizo gracia Me hizo gracia Y o sea Me hubiese gustado Porque así lo tengo en Steam Y puedo jugar Si lo que quiera Y no cuando se me acabe La gameplay Pero Da igual No me interesa Venga Abro entonces Un momento Un momento Josema va Límpiate el culo rápido ¿Estás en el baño Josema? No Mentiroso Puede ser Un momento Ahí está Hay un pavo Hay un pobre desgraciado Que ha sido ¿Quién coño ha sido? Sí Juan Pedro Prat Que le ha tocado cubrir este mes En la GTM Hacer la review Del juego de Wario De los minijuegos Esos raros Y ha hecho una review Diciendo No tengo ni idea De que va este juego Pobrecito Literalmente La review es No lo entiendo Una página No lo entiendo Me habría gustado entenderlo Josema le doy o no le doy Josema Josema está con las cartas Le voy a dar Dale 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 Un momento Dice Está ahí Ordenando cartas Yo paso de modificar Mi mazo Me da una pereza absurda ¿Hoy es la main con? Sí Es verdad Hoy eligen Hoy eligen al Hoy hay que elegir Al mob este Sí Hoy hay que elegir Un mob Entre No lo entiendo Porque cuando veo Los vídeos Esos como en pixelart Digo que bonitos Y no me puedo centrar En nada más Son increíbles Esos vídeos Pero en plan Muy bonitos Es que está súper guapo Visualmente en la hostia Entonces como veo Ah vale Más una vía extra Para el equipo Más un inventario De apoyo Más 20 eficienes De curaciones 25 de De resistencia Del equipo Mira dejadme ir mamá Que tenéis que ver mi skin Venga Pues yo voy a dock Mira que skin Esta skin significa Tengo 100 pavos En el juego Bueno que hijo de puta Es Sarah Connor 100% Ya ves Un momento voy a escupir Un moco muy gordo Pero bueno Que asco Pero bueno Por favor Por favor Selecciona tus cartas Tres cartas restantes Pues esta Pues esta Y esta Yo he cambiado la skin Del mío Me importa una mierda Está guapa Mira el gym A ver Joder En camiseta Ya no No es con alguien Que te debas Te debas meter Tía puta ¿Quién es ese personaje? ¿Quién? ¡Oh! Que se que tocar el piano Ay que le tengo a dar a esto Es verdad Se puede tocar el piano Dame un logro O algo ¿No? Tócame esta Es que con Pero con ese skin Mola o algo ¿Quién falta? ¡Josema! Voy, voy, voy Voy, voy Pero esta Es que esta no es la misma iglesia Que la del primer nivel Creo Las armas iniciales Con las que empieza mamá Son una porquería ¿Qué dices? Llevas carabina Sí, pero las copas Sí, sí Gasta balas Gasta balas Dos cincuenta de dinero O sea, nada Somos pobres Es por abajo Es por abajo Estoy perdido ¡Josema! Abajo ¡Abajo! ¿Josema? Que te calles ya Digo, ¿no sabe bajar? Y no sabía ¿Otra hilo que explotan? Sí, nos ha vuelto a tocar eso Cuando voy a coger una carabina Esta es la zona de antes Es que repetimos zonas todo el rato Sí, esa en el mismo mapa ha cambiado Otra de las cosas que puedes dejar para tu análisis Sí, sí Tengo que decirle cosas buenas Porque me andan aquí de 100 pavos Pero... Hombre Y porque el juego está muy bien No, hace cosas bastante guays O sea, realmente creo que el juego es... No lo sé, ¿eh? Porque el juego al final piensa que la experiencia es como un poco... Sí, muy mal lo tienes que hacer para que no mole Pero dentro de lo que es... Sí, pero por ejemplo Está el World War Z, el Aliens Este está mejor... Se nota que este está más guay Por ejemplo, este me gusta más que el World War Z ¿Sí? El nuevo... El nuevo ha salido a todo esto, ¿eh? Ya El World War Z 2 ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio? Sí No he visto eso... No he visto eso anunciar en mi vida Pues el nuevo... Es en primera persona, además ¿En serio? Lo anunciaron en el E3 Y salió hace... No he visto... No Cero recuerdos de que eso existiera A ver, mira, a ver si te dan unos pases de ese pavo Le darán uno En todo caso Y será para él Para analizar Para él o para mí Ogro Ya que tienes para siempre el Psychonautas 2 Tienes el mejor juego del año Oye, pero un ogro aquí en medio no es como... No Red Flag Te pone un ogro en el medio En el... Red Flag Te pone un ogro en el nivel 1 Pero ahora puedo correr Oye, por favor Literalmente Ahora mi vida es mucho más fácil Puedo correr Literalmente los bultos rojos Mira, mira, mira como está mareado Pobre Acaba de... Acaba de queimpear Mira, no está borracho Aprovechad el bug Es que los tanques estaban muy tochos Jajaja Mira, veo Porque le da mucho más miedo que esto Pero porque investían Tían y tratían caca Oye, ¿le puedo pegar con el palo? Pero me quedo sin munición ¿Cómo es que hay sin munición? Eh... Porque le va hacia todo el cargador una detrás de otra Ahí Pero a mí me quedan 200 balas ¿Qué no me llevas? ¡Eh! Una carabina La de P5 Yo llevo una K Pero... A ver, también te digo que yo Todo el rato me mejoro Tener más 20% de capacidad de munición Tienes la cara como el culo de un mandril Y hueles igual de mal No es tu frasecita, eh La primera vez es graciosa No, ya no es mía Ahora es récord Después de 100 veces Perdido la gracia, el chiste Hay un límite para lo que los actores de doblaje Pueden hacer en un juego como este Lo que les paguen Os dije que mandé un audio Para un... Para una página web de estas de lecturas De lecturas En plan... ¿En el libro? No, lecturas De textos corporativos En plan... ¿Qué es el... El método canvas de organización de empresa Y cómo puedes aplicarla a tu negocio? No sé qué mierdas así ¿Y tú querías en la voz? No, me mandaron una convocatoria y mandé la demo Qué guay A ver, a ver si me dicen algo Dice que hay que arrastrar la cosechadora ¿Cómo va esto? Ah, requiere una ganzúa ¿Alguien tiene una ganzúa? Eh... ¿Tienen que darnos una o no? Au, eh... ¿Podéis ayudarme? Creo que... Puedes no activarla Me va a venir Y vas así Pero te ayuda bastante Eh... Sí, ya está chicos Vámonos Madre mía Madre mía Deje de verdad ¿Cómo podemos dar tanto asco alrededor al lado de Walney? La ventaja es que esto cosecha a los zombies Que van a poner Poneos detrás del... Pero cuidado que se hace daño No os peguéis mucho Buah A ver ¡Eh, un delator! Dispararle, ¿no? Al delator Priorizar Me ha zoneado en la cara No sé dónde estoy Oye, que se ha ido a tomar por culo la cosechadora ¿Este zombi en el aire? Me ha pillado, me ha pillado Golpeadme Aunque sea Dale, ya está Gracias Está complicado esto, eh ¿Y queríais ir sin la cosechadora? ¿Por qué hay zombi en el aire? ¿Por qué hay zombis en el aire? ¿Dónde? Han bugueado No, chicos Hay un... No... Hay un... Hay un vomitón de estos en... Por ahí en mitad de los campos Son invisibles Pero por qué unos ven ellos y otros no Corre, corre, corre Olvídalo, Ángel No, si ya Es que no le puedo dar Está escondido Que viene, el que viene Y han salido sí Dejan mí del lado Es muy cómoda No Ángel Cuidado Oye, por favor Mira que hay algo por aquí Una carta De tu mamá Diciendo que te quiere Y que se va con el panadero Pero bueno, Ángel ¿Estás bien? Y me pongo a llorar Cuidado, pájaros Pájaros Da igual Literalmente Pero no los veía No hay pa... ¿Cómo lo vas a ver si los tienes en la espalda? ¡Ah! ¡Una puerta aquí dentro! Me enfado No respiro Vale Se dicen las calles de sientas Que vuelven los índices ¡Uh! Bueno Lo he intentado, corre Hasta que hay un coquiente Viene un gordo Viene un gordo No pueden ser de este planeta Confiamos en vosotros, chicos Ya no hay gordo Ya no hay gordo Ya no hay gordo Pero si ya aquí hasta Walnir Para ganar Tiene que ser una gordo Gracias compañero Te quiero Mola porque Desde mi punto de vista Tenía en la una bombona Y venía el gordo Y le he reventado la bombona Como muere hijo de puta Mientras Yo también me suicido Ha sido muy cinematográfico Solo que es un videojuego Y no me he muerto ¿Dónde está Ángel? Ya la veo, perdón En otro lugar Estoy en un lugar mejor ¿Tenéis ganzúas? Minero, cuidado ¿Qué es eso? Pues se me ha agachado No falta mucho ¡Uu! ¡Astrolito! Chavales, curaos aquí ¡Uy! ¡Chavales, cuidados aquí! ¡Boom! ¡Lo primero que hace el tío! ¡Pero, pero, pero, pero bueno! ¡Hora de palmar! ¿Alguien tiene una misión de fusil de asalto de sobre? ¡Eh! ¡Jeje! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Comedia ¡Eh! ¡Prometo que hagas eso sin querer! ¡Mira! ¡Mira como se esconde en la esquinita, Josema! ¡Venga, Josema! ¡A ver! ¡Uy! ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado! ¡Oh, Dios! Josema, eres un tremendo cobarde ¡Me encanta! ¿Estáis bien, chicos? Yo estoy ocupado matando zombies aún, ¿eh? Viene por aquí, cuidado, cuidado, cuidado ¡Jeje! ¡En serio, cariño! Ya está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Monidas? ¿Hay algo abajo? No, eh, bueno, sí, están las cargas estas, queda una, queda una Las cargas para curarse ¡Oh! ¡Uy, mamá! No podemos perder tiempo No podemos perder tiempo Eh... ¡Vamos, chicos! Corey, ¿dónde estás? Corey ha ido a algo de los perros, ya verás Estoy, estoy, estoy Tranquilo Corey y volverá No es el momento ni el de... Corey y volverá en venga Aparta, aparta, aparta Deja que vengan ¡Ah! Ya lo pillo Vale, ¿dónde estáis? El que pase... ¡Ah, por el...! ¡No, no, no, no! No, no, tranqui, tranqui, tranqui Ahora matamos a ellos Que venga, que se quemó todo el fuego y ya está ¿Por dónde habéis ido? Eh... tío, sube las escaleras Sal de la casa Mira dónde estoy Vale, vale, vale ¡Hola! Las casas... las casas norteamericanas son una trampa aquí Son una trampa inmortal Es un laberinto, ¿eh? Están diseñados para destruirte Me agresé a salir a por un poco de neña y ahí estaba Feo como un pecado y peor que el cáncer Me recordó algo de esas pelis de ciencia ficción de los años 50 que veía con mi abuelo Interesó Chicos ¿Qué? Cuidado con disfraz Eh... toma Tengo un regalito Tengo un regalito Hay munición de ciencia de salto Eh... chicos Vale Au Por favor Recargo Hay un delator, ¿eh? Oigo... No sé cómo se ha intentado rajar el... Cuidado, cuidado Le estaba pegando con el sin... Justo casi le pegó con el sin... ¡Está aquí! ¡Está aquí! La idea era no pegarle, ¿eh? La idea era no pegarle tan rápido Calmarle un poco Ya, pero... se ha lanzado un cabrón y me he asustado Vale 500 iluminaciones cuerpo a cuerpo Refugio, refugio Refugio Refugio? Lo pone entre el refugio Cuidado Sueño con tener munición ¡Casi no tengo munición! ¡Venga! La puerta de... Vamos ya de Corea y ya es tarde para él ¿Estamos de turismo? ¡Ya basta, coño! No está mal Te pone ya basta, coño Ángel, ¿estás? El golpe es la vida, ¿eh? Estaba divirtiéndome desde que he muerto Ahí te veía yo muy alegre, ¿eh? ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy a tope, jefe de equipo! Ese tío te mandó un audio, ¿no, Corei? Ese tío envió un audio para Pablo Cuando se convirtió el COVID, es verdad Tú tuviste COVID, ¿no? Sí Sí, lo hemos tenido todos ya, creo No, yo no Nunca he de saber más mucho tiempo Pues sí, ya he ganado Bueno, ya no, ahora hay gripe, tío A la vuelta de la gripe A la vuelta de la gripe Ahora ya he ganado El COVID ya no me ha ganado No, pero en mi casa estuvimos muy cerca Que fue en la que mi madre tuvo todos los síntomas Y los dos análisis dijeron, no, es que no tiene COVID Mi casa no, mi casa no Nadie tuvo ningún síntoma y de repente todos habíamos caído Joder ¿En tu casa cayeron, Josema? Mi casa, mi hermano Ah, es verdad Me acuerdo No estaba, pero me acuerdo De side up Ah, vale Que tengas la caja boca arriba No me gusta la V como botón cuerpo a cuerpo, eso se puede cambiar Bien Ajuste, opciones Voy, voy, voy Voy a poner el botón, el botón central Buah, que asco Yo odio el botón central del ratón Lo dije de antemano No tengo papel higiene Hostia Este tío lleva ropa de superviviente Y que pena que no se pueda vender tampoco el equipamiento Estaría guay, vendes todo lo que no necesitas Pero no habráis Volvamos Volvamos No pasa nada Pero bueno Soy yo, ese señor Si, porque hueles a tripas Pero mola porque de realidad, si explote no le da nadie, los zombies dicen bien Pero escuchan alguien, un mano mojado de tripas y dicen ese es mi momento Tripas en el suelo, I sleep Tripas en alguien, real shit I walk Toma ya No había visto nada tan hermoso desde mi mujer aquel 4 de julio Que sepáis que hubo fuegos artificiales aquella noche Eso te iba a decir a un comentario igual En plan, jajaja, hicieron cositas Cositas de mayor La vida sigue De haberme quedado en Filadelfia Señor, acabe ya su anécdota, por favor La broma ha estado bien, pero ya vale Que es Estar aquí con vosotros, queridos oyentes No se donde esta, pero... Ah, que es un... Ah, tiene un podcast Uh, el peor tipo de persona Streamer Streamer, 100% Que hombre, no, socorro Cuidado Cuidado, las puertas estarán con llave y pueden tener alarma Entrad por la ventana Chicos, no quiero asustar, hay un destructor clipeando en mi pared Y lo veo, doy Tocando en tu puerta aquí Uh Yo, amor Yo no le hago la alarma así, el puto destructor queda tumbao Una patada Eh, ahora esta clipeao Hay que atacador, estás hecho Me lo quedo No nos separemos Aguanta, corre y aguanta Ah no, te deben correr y ir Uh Joder Mierda, no tengo munición Tú no has comprado al salir de la tienda Esperaba encontrarme Mucho esperaba Me quedan 4 Me quedan 4 balas Os usa Os una para cada cabeza Güey, cuidado Gordo De que necesitas Josema balas? De fusil Que pena Yo también Oye, que me quemo Me lo pido ¿Quién fue el listo? No, espera, espera, espera No, 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 no ¡Hola! Pero si eso es precisamente lo que iba a hacer, gilipolles ¿Por qué le hablan? Siento Pero si lo tenía todo preparado, por eso le he alertado Sos un capo, Josema No me prepararon para esto Sos un capo minero Tengo más ganas de cambiar esta pistolita A veces se me olvida que puedo correr y correr A mi también se me olvida O sea, después de tanto rato caminando recto Correr es como un beneficio de que no... Es que no te has brado Síndrome del impostor por poder correr Tendido la estamina dura poquísimo Porque aquellos brillan Así es como me llamaron ¡Au! Me... No, no Chicos, me voy a buscar munición ¿A dónde? ¿A buscar munición? ¿Qué hago? Usa el cuchillo Vaya Las luces Voy a ver qué hay Son baños, eh, una curación ¿Dónde? Marca Voy a ver qué hay ahí Venga chicas, sabes disparar mucho mejor Se oyen alas ¡Ahhh! Tengo que recargar Jajajaja Doble horda Doble horda, gente Vale Vale, no peguéis cuerpo a cuerpo a los enemigos que... Que... que queman Que queman, ¿verdad? Que queman Están en llamas y bailan Toma condiciones estériles No hay de qué preocuparse Jajajaja Toma condiciones estériles, dice Por fin alguien se ha dado cuenta de la realidad de los videojuegos De... de disparos Has cogido comida... No me jodas Has cogido cosas del suelo Has cogido cosas del suelo Has cogido cosas del suelo pero te recuperan vida En el Dishonore te comes cosas muy horribles Sí Mira, Josema de munición No me habéis dejado nada de munición Mira, tienes de escopeta y de fusil ¿De qué necesitas, Josema? Voy, voy a ver, creo que aquí tengo No, pero te puedo dar más, que yo ya no necesito de... De fusil ya necesito Ahora me he cambiado el arma, ahora llevo un minifusil de estos ¿Quieres de esta? ¿Quieres de fusil? Toma de fusil Esa, 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 esa Es una bomba de tubo, la verdad No, que es que disfrutas vendándome Pues no te pongas en medio Pero bueno... Te la devolví Te vacilado, eh En este momento tengo que ponerme una... No esperabas eso, eh Hostia, que me he traído más buena, eh Voy a llevar esto Ah, tengo que mirar, me respondería en sí o sí Cuidado Venga, ya ¡En todo el aire! Está todo en el aire Sí, 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 me ha pillado, vamos, eh Me ha cazado Si, si no te matan ellos lo haré yo Tomó pipipipipipipip da pan a la cabeza proteged a gol nir eres puro si gol nir viva depende que luego estemos muertos y nos puedas salvar Algo huele mal y no es culpa nuestra Necesito algo de luz Cuidado Pero, que bajo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Eh José me ha abierto una puerta Time to run pone aquí, ¿eh? Entra, entra, Wallin, entra, entra Déjalos ahí, que os apaño Vale Caja Ganzúa Por aquí, ¿eh? Hay una Hay una minigun aquí, ¿eh? Si no os interesa, no la cojáis Eh, tenemos un bichito Arriba Un bichito bastante Ah, me agarró El Lacha les hace mucho daño Acabas de cubrir, ¿eh? Y el Lacha mata de una, en general A estos gordos de varias Claro, pues tienes el problema que te cogen Y el Lacha es muy lenta Me va a agarrar No, no me creo que no me hayan puesto una Sharpen Ya ves Pero porque ahí, ahí está mina Necesitas armas que hagan daño En lo mejor puedes spamear como un puto psicópata Claro, era la Galacia Me molaba porque cogías la Catania Y hacías Fiu, 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 fiu Y... Gracias Gracias, hombre Gracias, hombre Gracias, hombre Gracias, hombre Pero el nido ya está roto Pero hay que encontrar Hay que seguir esto Ah, vale, vale Que no los veía ¿Qué ha sido eso? Uno de los de siempre Pero es que no lo he visto Porque eran todo tripas Vale Ya está Ahora se puede subir por aquí, ¿eh? He visto mucho tentáculo para esto Refugio, refugio Hasta luego, chicos Corred Bien hecho Bien hecho Ahora duchita Estoy muy orgulloso de vosotros ¿Y qué estás con ese pringue? Bromnir ¿Romnir? ¿Romnir? Wolnir Wolnir Yo qué sé José Luis Mi puta idea tiene Venga, chavales Que nos acabamos el acto Ah, soy hijo de ella ¿Qué? No Venga, chicos Que nos acabamos el acto ¿En qué contexto? Eso es una cochinada El acto 4 solo tiene un nivel Imagino que serán Toma, cinco destructores Y dos ogros Idea Mientras el acto 4 no sea un boss final Vomitadores con armadura infectados Oscuridad, evento No hay electricidad Aparece una nueva mutación de delatores Que llamará la horda al instante Si los alertas No hagas ruido Y puede que sobrevivas Vamos, que ni nos tocamos Y vomitadores con armadura Podría ser peor Llegamos dos horitas Voy a cortar aquí La grabación